Dividiremos, según este esquema, siempre que tengamos la raya por aquí arriba, esto se lee 10 entre 6, no lo olvides, solo con este esquema. Ahora, viendo este número, vemos que es menor que el que está acá, ¿verdad? Afuera. Por eso lo juntamos, porque no alcanza. Ahora sí, 10. ¿6 por cuánto me acerco a 10 pero sin pasarme? Por ejemplo, 6 por 2 es 12, ¿verdad? Ahora, se pasaría, así que le bajamos a 1, porque es 6 por 1 es 6, y se le pone acá debajo para restar. 10 menos 6 es 4. Como ya se restó, tendría que bajar un número, pero no hay, ¿verdad? Así que ahí podría terminar. El residuo sería 4 y el cociente sería 1, pero si necesitamos la respuesta hasta los decimales, continuamos. Entonces, como no hay número que baje, se debe completar así con 0, y como pusimos 0 de donde no había número que baje, acaba punto. Ahora, ¿6 por cuánto para llegar a 40? O acercarme. A ver, 6 por 7 se pasa, así que por 6, 6 por 6, 36. Restamos, de nuevo queda 4, y de nuevo para continuar, baja un 0. Solo que ya no vuelves a poner punto otra vez, porque ya estaba. Seguimos nomás. Ahora, ¿6 por cuánto para 40? De nuevo, por 6 queda otra vez 36. Lo restas, queda 4, baja un 0, y de nuevo, ¿verdad? O sea, mientras continúes acá debajo, todo esto se va a ir repitiendo. Significa que este 6 también acá arriba se va a ir repitiendo infinitamente. Entonces, ahí termina. Todo lo que quedó por acá arriba es el resultado de la división, o sea, el cociente. Que lo puedes escribir así como está, o también, como se repite después del punto un número, lo colocas una sola vez y le colocas el sombradito de periódico que indica que se está repitiendo infinitamente. Listo, así o así va la respuesta final. Y ahí termina.